Pues lo que pasó ayer en el Congreso, en los aledaños del Congreso también, resume toda la indignidad, toda la indecencia, todo el bochorno, toda la excrescencia que gobierna el país. Yo se lo ordeno con la secuencia de los hechos y los acontecimientos que lo explican. La vicepresidenta segunda se quitó el disfraz de Sisi Emperatriz, Yolanda Díaz se puso el de pasionaria para amenazar a la oposición, si alguna vez gobiernan, vino a decir, las calles arderán. Si ustedes gobiernan, las masas en las calles se lo impedirán. Eso es un aviso mafioso, es un aviso antidemocrático propio de la República. De ese tiempo tan añorado por algunos, en el que si un partido ganaba las elecciones como la CEDA en el 33 y entraba a formar parte del gobierno, aunque no a presidirlo, el PSOE le montaba la revolución de Asturias en el año 34. Y bueno, y con Páez daba un golpe de estado. El ejemplo maravilloso. Bueno, pues ayer la vicepresidenta segunda dijo eso. ¡Gracias!